¿Cómo hacer un budín? Budín de limón, budín de chocolate, budín de frutos secos, budín inglés. El budín navideño que estamos viendo hoy es con frutas abrillantadas y con frutas secas. Hagámoslo de la siguiente manera. Mira, acá el secreto empieza por acá. Sacás todos los ingredientes y dejás que se pongan a la misma temperatura. Buen dato. Las diferencias de temperatura hacen que pueda fallar el budín. Llamémoslo así, no hablemos ahora por un ratito de emulsiones ni nada, pero yo lo que quiero es que la materia grasa atrape, que todo lo que ponga graso quede atrapando todo el resto de los productos. Muy bien. Que no se separen por un lado parte de los ingredientes y por otro lado otro. Para eso hay que emulsionarlos. Es como, ¿vieron cuando hacen una mayonesa? ¿Sabés lo que es una mayonesa? Una emulsión. Si la mirás con una lupa potente o un qué, o un microscopio, ¿sabés lo que ven los chicos en la escuela cuando miran esto? Un puntito de grasa, aceite, un puntito de agua, aceite, agua, aceite, agua, y hay algo que agarra y une la gotita de agua y aceite. Agua y aceite no se unen. ¿Alguna vez fuiste hasta el río o algo y había una mancha de aceite flotando? El aceite es más liviano, flota. Bueno, la emulsión es mezclar y que parezca una mezcla única el aceite y el agua. Y esto es lo que hay que hacer en un budín, que la manteca, los huevos, la yema, el azúcar, parezca una mezcla única. Primera cosa importante, todo a la misma temperatura. Una vez que estamos a la misma temperatura, ¿qué haces? Sacá media hora antes la manteca de la heladera. Si los huevos lo borras en la heladera, sacá los antes. ¿Sí? Tenemos la harina, tenemos todos los productos. La primera parte es mezclo manteca y azúcar. A la manteca y azúcar le vamos a agregar hoy un poquitito de miel. Mirá cómo quedó mezclado. Esto lo haces como cinco minutos que quede no fundido, sino esa pasta que quedó ahí. Una vez que tenemos la pasta, vamos a ponerle los perfumes. Vainilla, limón. Es la ralladura del limón. Le da muy buen sabor. Limones lavados para utilizarlos. Recharlos. Ralladura de limón. Vainilla ya está. Ahora, vamos a mezclar. Esta es chinito fécula, ¿no? Sí. Harina. La receta, hay recetas de budines con harina nada más. Hay algunos que son con diferentes féculas nada más. Yo estoy mezclando hoy acá. Maicena con harina y polvo de hornear. ¿De acuerdo? Estos van a ser los que llamamos productos secos en esta receta. Y ahora empiezo a hacer mi budín para que no se corten. Huevos, yemas, lo que diga la receta. Una de las cosas que puedo hacer es mezclarlos. No para incorporar aire, sino para que queden un poquito más líquidos. Ahí va. Se hace bien el pollito, ¿eh? Te va a sorprender la forma de cortarlo, abrirlo y demás. Manteca, huevo. Y empiezo a agregarle los secos. Los secos intercalándolos. Vamos, vamos, vamos. Ahí ya. Ahí levanto eso que se me volcó. Pero si no, me va a fallar la fórmula. La pastelería son fórmulas. Si la alterás, alterás mucho el producto. A veces hasta no sé. Porque está algo penetrado, ¿entiendes? Sí. Vamos despacito ahora. Unas vueltitas. Ahí está. Vieron que fui agregando entonces los secos. Última vez los secos. Bueno, ¿saben qué? Está. Dejen que termine de mezclar. Bueno, está la primera parte. Chicos, ¿de qué lo quieren hacer? Si es que lo dejo así, podría decir que es de limón. Le pongo glaseado de limón y clara por arriba o limón y azúcar y listo. Y es de limón, tiene la ralladura de limón. Me gusta también, ¿eh? Puedo hacer los de naranja, de chocolate. Hoy lo hacemos este budín. Miren. Tenemos frutas abrillantadas. Las frutas abrillantadas esencialmente las podés comprar de diferentes calidades, de diferentes precios, ¿sí? Estas frutas abrillantadas que compré, ¿saben de qué son la gran mayoría? ¿De qué? ¿De qué fruta? No, la gran... Bueno, sí, podrían ser mezclar. Sí, es de la cáscara, ¿vieron? De la que es bien gruesa en el melón y la sandía. Sí. Son estas abrillantadas. ¿Eh? Bueno, sí, les digo para que sepan. ¿Cáscara de fruta es? Sí, sí, sí. Frutas abrillantadas, muchas a partir de ahí. Mira. Unas cerezas al marrasquino, porque me gustan. Las frutas abrillantadas. ¿Estas las habías puesto en coñac, chinito? Miren, las pusimos en un poquito de coñac. No. Pasas de uva. Eh... Sí, claro. Avellanas. Nueces. Almendras. ¿Te gustan los pistachos? Si los tenés pistachos, piñones, piñones, chispitas de chocolate, chispitas de chocolate. Lo que quieran. ¿Vieron nuestra masa? ¿Qué tal perfumarla? Así tiene más sabor. ¿Qué estaban acá? Esto es lo mismo que le podés poner un poquito al helado de crema. Unas cucharadas como hacen los italianos con las grapas que adentro le ponen pasas de uva y demás. Esto mismo vos se lo podrías poner a un helado, pero yo le pongo unas cucharaditas del coñac, donde estuvieron macerándose las frutas abrillantadas, las pasas de uva, acá adentro. Le da bastante sabor. Y ahora voy a terminar. Esto es simple y fácil. Voy a decir, pero pibe, ¿qué estás haciendo? Lo que estoy haciendo, vieron que están las frutas abrillantadas, tienen humedad. ¿Y las pasas de uva, las qué? Yo las pasas de uva las había macerado, colocado en qué? ¿En algún alcohol? En alcohol, en el coñac, que un poquito se lo puse acá. Esto es una técnica simple y fácil, como un ancla les voy a poner. Como yo tengo acá, recién coloqué un poquito de harina, entonces por afuera tienen la harina cruda. Sí. Entonces, va a evitar que cuando se empiecen a cocinar, se calienta la mezcla y se vayan al fondo. Y que vos cortes el budín y todo lo que le pusiste está en el fondo de la rodaja, en vez de estar distribuido en toda la superficie. Esa harina suelta es la que hace tac, que se pegue a la masa. Que se haga ren, como ventosa. Y cuando se empieza a aflojar, porque se calienta la manteca en el principio de la cocción, no se van abajo. Muy buen dato. Bueno. Acá, mezclo. Ustedes vieron la pasta que había logrado, ¿no? Una pasta unida. Si se corta, vos te vas a dar cuenta de la textura. No es cremosa, no es una crema que parece un solo producto. Si se corta, una solución es sacar el recipiente, calentarlo un poquitito sobre el fuego. O si tenés un secador de pelo, darle con el secador de pelo, mientras que haces la mezcla y vas a ver que la vas a recuperar. ¿Sí? Pues generalmente se corta porque la manteca o algo está frío y fija la manteca. La enfría la manteca. No son pan dulce, pero no son pan dulce. ¿Qué? Se llaman kugloff. Bueno, pero no importa. Hoy lo que nos interesa es que tenemos una mezcla espectacular. Johanesberg. Para hacer nuestros budines. Ah, sí, eso es importante decirles para que no se peguen. Que cuando tu molde tiene formitas, viste que estas que tienen como unas ondas. Cuando más formitas hay, más posibilidades de que se peguen. Está enmantecado una vez, pintado con manteca. La heladera se enfría y entonces recibe una segunda capa de manteca. Dos manos. Acordate que para darle dos capas de manteca tenés que darle una y enfriarla. Porque si le das sobre la misma manteca, no son dos capas. Una fría, la manteca a temperatura ambiente o apenas fundida. Esta está a temperatura ambiente. ¿Sí? La volvés a pintar, entonces son dos manitos de manteca. Tenemos más posibilidades de que no se peguen. ¿De acuerdo? Sí. El molde tradicional, el rectangular, o el que ustedes quieran. Hay gente que no tiene molde y lo hacen en una cacerola. En la parte de abajo, en la cacerolita. Está todo bien. La famosa lata de dulce de batata. También, ningún problema. Bien, hay moldes que cocinan mejor, que doran más que otros. ¿Está bien lo que dice Chino? ¿Está bien? ¿Le gusta o no? Sí. Mira raro el Chino. No, me mira mal. No, por el mármol. Ah, perdónenme, perdónenme. Chivo, acá le he dicho. Cuidado, Chico. Para el año que viene, ¿qué es lo que nos prometió Tony? Que ya no me acuerdo de tantas cosas. Nos prometió que vamos a viajar el equipo a elegir nosotros mismos el mármol a Carrara, Italia. Que lo vamos a ir a elegir nosotros mismos para la cocina el nuevo mármol. Bueno, Chico, vamos con 160 grados. Tiempo aproximado, ¿saben cuánto? 35. 35 minutos para el budi. Bueno, amiguitos, al horno. 35, no hay baño María, no hay nada. Horno, 160 grados, 35 minutos. Este molde es el doble, el que los hice yo es este, míralo, ¿lo ves? ¿Los ves acá? ¿Saben cómo es este? Hermoso. El doble. Parece que no, pero es el doble. Mira. 50 minutos de cocción. Depende de la cantidad de masa, el tiempo de cocción. Esto, ahora lo terminás como querés, azúcar impalpable. Ah, cuando lo cocino, lo desmoldo tibio. No recaliente, pero tibio. Lo dejas 10 minutos y lo desmoldás, adentro va a estar caliente. Una vez que lo desmoldás, hay diferentes versiones. Algunos lo envuelven con un papel film y lo vuelven a poner en el molde hasta que se enfrida totalmente. ¿Sí? El papel film, según mi amigo de la vida, Osvaldito Gross, uno de los mejores materiales de la Argentina, me dice que queda más brillante el aspecto. ¿Sí? Si lo vas a presentar sin glasear, sin cubrir, es interesante que quede más brillante. A mí me gusta siempre envolverlos en papel film para que conserven la humedad, de todas maneras, para que no se sequen. Y si vos los haces, lo entibias, ¿sí? Lo desmoldás, lo envolvés en el papel film, al freezer. ¿Un mes? ¿Dos meses? Sin ningún problema. Mientras que el freezer no es un freezer de esos que lo abrís y pierde temperatura todo el tiempo, sin ningún problema. ¿Cómo hago para utilizarlo después? Lo saco del freezer, lo dejo el día anterior, al otro día lo corto y lo tengo perfecto. Lo saco del freezer, lo puedo poner en la heladera y lo uso muchas horas después. ¿Sí? Es simple y fácil. ¿El glaseado? Hay mil formas. ¿Esto está a medido? No. Bien. Entonces, el glaseado tengo abajo unas claritas de huevo. ¿Sí? Pongo azúcar impalpable. Acordate que el azúcar impalpable, si no tenés azúcar impalpable, la podés hacer procesando azúcar normal. Aunque la que vos compraste tiene un poquito de fécula. ¿Sí? Porque si no, sería dura como una piedra. ¿Sí? Pero podés procesar el azúcar. Hay que tener un molinillo, ¿no? Tipo los de café. Si no, los de café son eléctricos. Eso es para moler el azúcar. Si no, no va a dar. Bueno. Y en este momento la ponemos a punto. Si está más líquido, tarda más tiempo en... Pero ¿ves cómo queda? Este es un buen punto. Es cuestión de regular un poquito de jugo de limón. Le puse por el sabor porque me gusta. Tiene clara de huevo de base, el azúcar y un poquitito de juguito de limón. Para los que ya me están diciendo, pero pibe está poniendo clara y vos siempre decís que la clara crura, etcétera, etcétera. No hay agua disponible para que se reproduzcan las bacterias en un glaseado. Así que no hay grandes problemas. Por si las no. Lo decoramos. Ya se viene el pollito. Y la purita se reenganchó a charlar. Sí, mira. La meta espiritual y espiritual. La tota y la porota. Vale, que va. La tota y la porota. Paren. Tomó confianza. De igual que usted y Laura, que hizo que pase unas piedras. Purita, anda y paga. Pague la consulta, Purita. Lo está gastando, Patricia. ¿Cómo es? ¿Qué acabas? Le hizo tomar el agua. Patricia. Sí, tomate vos. Sí, se tomó el agua de papa, pobre Patricia. Va a ver los espíritus ahora. Ahora sí, va a ver todos los espirituales. Será por eso que hablo tanto. Es el agua de papa. Yo la probé. ¡Vergorio! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! Me gustó a puré. Ahí está. ¿Qué le ponemos, che? Unos confititos, lo hacemos farolero. Unas grajeas. Mientras están. Hagámoslo navide. Chin, chin. No me gusta el cuatro. Vamos con el cinco. Ahí está. Nuecesitas. Almendritas. Ahí va. Nada de hacer la treta si vendés de estos, de ponerle por afuera la frutita y adentro no tiene nada, ¿eh? Decir, sí, es de almendras o no sé qué. Así que adentro tiene que tener su cantidad. Señores, espero que les guste. Este es el budín que si quieren lo corto para ver cómo queda. Sí, vamos a cortar. ¿Quieres que corte uno, chiquito? Mirá. Fíjate, bueno, acá lo ves cómo queda, ¿no? ¿Se ve? Hermosa. Este, miren, miren acá. ¿Se ve? Bien. Gloria a Dios. Mi abuela dice que me traiga. Las frutas, la miga, bien unida, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, el budín inglés o navideño lo hizo Ariel Rodríguez Palacio. Muy bien, muy bien, muy bien.